VENEZUELA ES FUTURA Buenas noches, ¿cómo está? ¿Todo bien? En un balance de este partido, nada más fácil para poder gozar a las funciones de Antifrana y los hombres tan pronto, ¿cuáles son opciones antes de él? ¿Qué vas a hacer? ¿Sensivo o no? Buenas noches. Bueno, yo creo que ha sido un análisis con 10, el tache lo hace bastante complicado. Tachira viene jugando bien, viene haciendo las cosas muy bien con el profesor, con Saragón. Y bueno, ellos, ya era ellos ganar y nosotros poder sumar acá. Teniendo las posibilidades, sobre todo, con la derrota del Caracas. Lamentablemente la expulsión, nadie la espera. Una jugada fortuita y la verdad que después, bueno, por momentos el partido se controlaba, por momentos no. Y donde menos pensábamos nosotros, por tener jugadores de buena estatura, le podían hacer daños con un córner, bueno, se lo hicieron. Y bueno, hacer un análisis de juego va a ser muy difícil. Al minuto 10 o uno menos ya se te complica todo. Siguiente pregunta, Juan David Henao, Deportivo Tache de Bajos. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Quería preguntarle si se esperaba este partido o este compromiso. Se esperaba que fuera Tachira Pernador o ya que venía el cuadro marinero de Caicerro la semana pasada. Quería preguntarle, viendo el programa de la tabla de posiciones, ¿cree usted que la cadena todavía tenga posibilidades de ganar a lo que será la gran final? Chances todavía tenemos, o sea, claro, no dependemos de nosotros, pero bueno, hay que ganar el Caracas ya y terminar ganándole por todo eso. Y que no se nos dé un resultado. Y bueno, posibilidades podemos tener, nos enfrentamos con el Caracas, que es el que tiene cinco puntos. Nosotros podemos hacer cinco también y después viene el Clásico. Y el Clásico es un partido que todo el mundo quiere ganar. Entonces yo creo que todavía tenemos posibilidades con este partido que no queda en la penúltima fecha. Y bueno, simplemente hay que esperar. La primera pregunta, ¿cuál fue lo que me dijiste? La primera pregunta era que se esperaba. No, bueno, mira, de esperar, todos sabemos que es un partido difícil, que es Tachira con la posibilidad de prácticamente estar metido y casi clasificar. Y entonces creo que el partido estaba bravo empezando, por lo menos nosotros. Nosotros tuvimos una oportunidad clara, 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 clara con Dani, con el arco vacío, que está el partido 0 a 0. Entonces este tipo de partidos siempre se gana por lo mínimo y son detalles, por detalles. O sea, no hemos enfrentado, no hemos, es el único equipo que no lo hemos ganado. Y que siempre ha sido por la mínima, 1 a 0, 1 a 0, 2 a 1. Y los partidos han sido bastante cerrados. Pero nadie esperaba una discusión, o sea, para cualquiera, tan temprano. O sea, estamos hablando de al menos 10, no sé, 10, 11. Es bravo, muy bravo, y sobre todo, y de visitante, sobre todo, jugar al equipo que viene estando de primero, que viene haciendo las cosas súper bien. Entonces se hace más complicado. Siguiente pregunta, agrega David Castro, Imaginacion96.1.fm Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profesor, en este momento Academia está uno de los otros puntos. Está defendiendo, aparte de ganar los dos partidos que le restan, parte de los resultados serán. De los dos partidos, un poco de los que ha gustado. Esto le preocupa a usted, y una segunda, rápidamente, porque a usted nadie le quita el trabajo, de hecho en el grupo no fue uno de los técnicos, han ganadores, como ahí en Venezuela. Pero viendo lo que fui a Academia, cuando estaba empezando la primera vuelta, que era un equipo, para muchos, imbatible. Luego de la segunda vuelta, de repente, un poco flojo, y viendo lo que ha sido esta fase final, de repente, podría llegar a considerar que esto haya sido un fracaso en esta temporada. Gracias. Mira, un equipo imbatible, yo creo que empezamos súper bien. Tenemos 10, 11 meses con el equipo, y teníamos un equipo competitivo, y arriba, hemos logrado un corto tiempo. Pero, bueno, todos queremos más. Lamentablemente, ahorita, de los cuatro, somos los últimos. Es una realidad, pero quedan seis puntos. Nos vamos a enfrentar con nosotros. Ya ha clasificado Tachina, pero los otros dos tenemos que jugar. Jugamos el visitante, porque no, ya lo hemos ganado en casa. ¿Preocupado? Mira, ¿qué no se va a preocupar? O sea, somos técnicos, y siempre el ganante te da más confianza. Pero, bueno, lo acabo de decir, o sea, los muchachos no les quitan los bailados. Han hecho una buena temporada, la academia apenas está comenzando a sonar, queremos ser un equipo ganador. Tienen, a nivel de infraestructura, de verdad que hay que quitarse el sombrero, las instalaciones, las canchas. Van a hacer un trabajo muy bien, en infraestructura, en infraestructura. Y lo que falta ahora es ganar, ser competitivo, poder conseguir cosas. Y, bueno, a lo mejor se consigue en corto, mediano, largo plazo. Lamentablemente, en este momento, todavía tenemos posibilidades, pero, bueno, queríamos, por lo menos, discutir en una final. La esperanza es la última que se pierde, tenemos la posibilidad de todavía depender de otro. Vamos, parece mentira, vamos a depender después del clásico, pero primero llegan en el fracas. Entonces, son los dos partidos, las cosas no han salido bien, no hemos podido ganar. Y simplemente, yo creo que las cosas llegan a la concarga, seguir, igual lo que se ha hecho, de verdad, como le digo a los jugadores, estoy muy contento con ellos. Han hecho una buena temporada, pero, bueno, es que todos queremos más. Yo quiero más, o sea, quiero pelear un título, pelear una final, y esperemos que todavía, con posibilidades de hacerlo. Difícil, pero no imposible. Así que, preocupado. Hay que seguir hacia adelante y tratar de llamarle al carácter, que es cómodo autónomo. Siguiente pregunta, Luis Guillermo Vivas, sello deportivo. Bueno, entonces, profe, más allá de la exclusión, ¿por dónde creen que se va el partido? Pese a que Tachi la estuvo un jugador más a lo largo del partido, lo lograron llevar, hasta el minuto 80, creo, que estuvieron cerca de llevarse un punto de San Cristóbal, pero una pelota parada les termina marcando la ventaja para Tachi, ¿no? ¿Por dónde creen que se fue? Tuvieron que repantear, entró sido por parte de usted, Tachi, incluso sacó a Nelson Hernández, obviamente, por la elección, y terminó recoponiendo, poniendo a Gerson Chapo, que terminó haciendo labores más de un carrillero por la banda derecha. Pero más allá de eso, ustedes lo lograron controlar la gran parte del partido. ¿Qué creen que le faltó para terminar esa tarea de San Cristóbal? Bueno, yo creo que controló un poco más la pelota parada. Hay un secreto que es Tachi la maneja bien la pelota parada. Viene haciendo muchos goles de pelota parada. Una de las debilidades del equipo es la pelota parada. Pero bueno, no pudimos controlar y lamentablemente en 90 minutos y con expulsión y sin expulsión, bueno, ellos estuvieron manejando la pelota. Estaban un poco parejos. Para mí estaba parejo. Pero bueno, con esa expulsión tuvieron más libertades, más tranquilos. Empezaron a no hacer las cosas que venían haciendo porque tuvieron que cambiar. Hubo algo importante, perdieron la expulsión como texto. Y bueno, nosotros nos fuimos mejorando, fuimos mejorando, agarrando confianza. Lamentablemente, como te dije, los cambios, porque le daba una ventana, hicimos tres cambios una sola vez para refrescar y no pudimos contener ninguna pelota parada. O sea, es difícil un rival que viene haciendo más cosas bien. Yo le felicito al profesor Sargó. Y que no pudimos controlar esa pelota y lamentablemente, bueno, también es parte del juego y no ganaron, tuvieron que ganar y ganaron. Nosotros, de verdad, nos vamos triste porque pudimos, como te dije, la más clara del juego o de repente ellos tuvieron una clara también, fue la de Castillo el cabezazo, un cabezazo, pero la pelota de Dani fue con el arco solo, el arquero salió el primer palo, la pelota se fue alejando, se fue y entró solo solamente hasta parada también. Entonces yo creo que esos goles ante un rival como Getachira te van pasando facturas, pero bueno, ya es un hecho, es una realidad, simplemente nosotros no hay tiempo para estar pensando de que con ese triste, sino que ya ni el colegio no se lo estamos jugando y con la posibilidad de poder entrar otra vez, de poder clasificar. Entonces, es un partido difícil de visitantes de nuevo, entonces tenemos que agarrar fuerza, estar bien preparados psicológicamente, tácticamente, ir para la guerra a jugar a un rival que también aspira sí o sí a su partido de vida o muerte, porque yo creo que también sumando puede dar un respiro a lo que viene. Entonces yo creo que va a ser un partido igual o más difícil que de este. Cerramos la ronda de preguntas con Renato Dora del mundo. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo le va? Sabemos que usted es de procesos, en Caracas tuvo cuatro años, tuvo un ciclo largo por allí, el año pasado por la temporada 2022 ya ha conversado de mantener la continuidad en este proyecto sabiendo que Academia Puerto Cabello no es un equipo que tenga un entrenador regularmente y va a tener la oportunidad de la hostelería Mira, nosotros estamos o no estamos en una profesión que esas son las reglas de juego yo durmé por los años a un proyecto de verdad que estamos haciendo un trabajo pero bueno el entrenador está y no está eso es cualquier entrenador uno vive momentos de mucha alegría, de repente tristeza cosas que van y vienen lo que sí estoy seguro es que yo vine a un proyecto y bueno si ha sido un equipo que no ha mantenido entrenador el tiempo dirá si sigo o no sigo pero de verdad que tenemos buenas relaciones estoy acá estoy convencido las cosas marchan bien sería 20 puntos de llegar y hacer un equipo que nunca entró a la Copa Libertadores que ya entró que tuvo un récord que tiene cosas muy interesantes de verdad que ojalá que todos los equipos al final de la película ganan otro fútbol las instalaciones son de una maravilla y ojalá que que mañana tenga Cáchira, Caracas y no solamente cuatro o cinco equipos sino que lo tengan siete, ocho, diez va a mejorar todo todo lo que trabajamos en esto porque de verdad que cada día merecemos que hay cosas como infraestructura que es mejor vamos a mejorar todo así que como te dije vine con un proyecto de un par de años pero no te garantiza tu fin pasa ahora un par de años y lamentablemente no se cumplió nada del proyecto pudimos entrar en una Copa Libertadores y ahora entrando un equipo joven es primera vez que entra pero bueno todos queremos un poco más y de verdad que yo todavía tengo las aspiraciones de poder llegar y disputar con una final y hay un rival como Cáchira y de verdad que me gustaría el último partido venir a casa y enfrentarme con Cáchira así que tenemos 6 puntos y así se lo voy a decir a los muchachos que no tenemos ya nada que perder de verdad que es lamentable tener 25 fechas estando de primero y lamentablemente nos ha faltado un poquito de gasolina algunos errores pero bueno es la gran verdad de que esperemos que mejoremos estos últimos dos partidos y terminemos bien y después veremos si podemos ganar la ganada buenas noches profe Carlos primero que todo preguntar por la situación de Teto Hernández y enseguida pues hablar del partido que se complica un poco por allí porque altera quizás los planes con el movimiento de un jugador tan importante para el equipo estaba planificado para este encuentro muy temprano luego el triunfo pero la igualdad por parte del rival y la manera de manejar el partido cuando ellos con un punto en el bolsillo deciden que es importante no irse de polonoma con la mano o así primero Teto la información preliminar que tengo es muy escasa porque acabamos de terminar está en la clínica ahora vamos para allá yo vi la herida sé que lo suturaron sé que le están haciendo una tomografía sé que están haciendo los estudios pertinentes pero no quiero decir nada al respecto hasta que no haya algo oficial por parte de los médicos del club sí evidentemente que parece como que contraproducente o contradictorio pero jugar contra un equipo con 10 tan rápido es medio extraño nosotros afrontamos el partido con mucha seriedad con ganas de ganarlo pero sabiendo que el empate nos servía no solo por el resultado de primera hora sino porque la dinámica y la lectura del cuadrangular nos decía que el empate nos servía bastante para la clasificación y bueno y tenemos enfrente a un gran equipo yo creo que que hay que visualizar el proceso más allá de lo inmediato enfrentamos a un gran equipo acá en Puerto Cabello junto con Tachin han sido los mejores equipos del campeonato equipo que hizo 60 puntos hay que darle la cara a un equipo que haga 60 puntos un equipo que ganó los primeros 8 partidos del torneo consecutivos es algo prácticamente imposible no se ha visto entonces cuando tú te enfrentas a un equipo como aquel de Puerto Cabello con el nivel que tiene hace líneas 5 en el fondo pone dos carrileros aparte después te pones gente rápido ahí tú no puedes hacer lo que nosotros hicimos después de 1 a 0 que después de 1 a 0 no jugamos bien en ninguna faceta del juego durante un tiempo eso es normal los equipos a veces no juegan bien pero nosotros lo estábamos haciendo en un muy mal momento le dimos vida empataron el partido y bueno el segundo tiempo corregimos las cosas que se tenían que corregir creo que fuimos mucho más superior y era merecido el gol y por algo y por el esfuerzo el muchacho se ganó siguiente pregunta Juan David Henao Deportivo Tachira Ibarra ¿qué tal profesor? buenas noches buenas noches para Carlos Viva son los 26 partidos en victoria Tachira sigue aumentando la racha de victorias y bueno a Carlos quería preguntarle también ¿cómo es el camino a Uri Negro? la gravía la alegría que se siente ¿cómo lo sientes tú en los personales? ¿el gran torneo que has realizado con el cuadro a Uri Negro? hola buenas noches la sensación de después el segundo gole evidentemente desahogo muy positivo porque siento que con el 1-0 no merecíamos ganar podíamos haber hecho algo más el rival nos había empatado yo creo que de manera merecida el partido y en el segundo tiempo habíamos hecho tantas cosas como para ganar entonces bueno es un desahogo y por el resto en realidad yo sé que significa mucho para afuera pero nosotros lo que necesitamos es sacar un buen resultado el día miércoles para clasificar y no importa la cantidad y ese tipo de cosas hoy no importa lo importante es traer la final a Puebla Nueva estamos muy cerca y después lo que se vio hoy en las tribunas en la popular en la principal y el apoyo como lo hizo toda la gente que vino nosotros tenemos que regalarle y devolverle una final a Puebla Nuevo por primera vez en la historia pudiese existir la posibilidad de jugar una final única a Puebla Nuevo eso marcaría un hito importante en la historia del club y nosotros queremos estar marcados en esa historia Buenas noches a todos y sí sabemos tenemos un gran grupo creo que se ve siempre en la cancha creo que por el grupo que tenemos lo unido que estamos es lo que nos ayuda a lograr todo lo que estamos logrando y bueno queda todavía camino por recorrer y feliz también de lo que me pregunta del torneo que estamos haciendo todos porque no es personal sino grupal este equipo todos lo hacemos todos juntos todos lo logramos todos y vamos a salir campeones todos siguiente pregunta Andri David Castro imaginación 96.1 FM Buenas noches profe Carlos bueno profe felicitaciones por la victoria del día de hoy al principio cuando llegó el equipo ya lo decía el partido iba a ser difícil y realmente fue difícil más allá de que Academia se quedó con un jugador menos después del minuto 7-8 en su momento no parecía que Academia tenía un jugador menos pero el gol de Coa abrió las líneas y le permitió a Táchira por lo menos jugar de otra forma obligando al equipo de Noel atacar más pero luego le costó un poquito al deportivo Táchira esos minutos que ustedes decían después del empate Táchira intentaba pero luego Academia se mete atrás así como lo que pasó en Puerto Cabello pero Táchira encuentra la clave y consigue ese gol cómo se vive ese momento claro está viendo la realidad del deportivo Táchira como se está viendo el día de hoy con esa afición que vimos el día de hoy más de 20.000 personas y lo que se va a venir solamente restan dos partidos donde Táchira solamente necesita un poquito más para estar allí dentro de la final y para Carlos bueno Carlos un partido que teóricamente también fue difícil allá con Giovanni y con José Luis contra unos rivales realmente difícil que en su momento vamos a decirlo así los pusieron contra las cuerdas ¿cuál fue esa comunicación entre tus compañeros para hacerle frente a esto a Dani a Oquito Cayo a Luis gracias hola buenas noches mira yo siento que antes del partido sabíamos que iba a ser difícil durante el partido era difícil y si tenemos que volver a jugar la final contra Academia Puerto Cabello también sabremos que es difícil pero bueno jugamos cuatro partidos ganamos tres y empatamos uno yo creo que lo que han hecho ellos contra un equipo así es muy valioso muy valioso hoy por primera vez teníamos una gran desventaja en el juego aéreo la quisimos aplacar con otras cosas es la primera vez que enfrentamos un equipo con ocho siete jugadores por encima del 1.84 1.85 con gran capacidad en el juego aéreo tuvimos la capacidad y tuvimos la la prestancia de contrarrestar eso hoy por primera vez no podíamos tener a dos delanteros al mismo tiempo trabajando el partido que Armando llevó hasta última hora Julio no se terminó de recuperar Kevin está para ser operado entonces bueno habían varias cosas que nos condicionaban estratégicamente lo que queríamos hacer y evidentemente que cuando tú no puedes hacer lo que tú quieres al 100% te preocupa pero también nosotros tenemos herramientas que pueden servir para partidos así y hoy hubo un buen partido del colectivo hasta el gol de ellos y en el segundo tiempo creo que la superioridad se reflejó con el segundo gol tal vez por la manera que hoy menos pensaba todo el mundo era partidario de la pelota parada pero ellos la trabajan muy bien la hacen muy bien tipo había tenido una antes un cabezazo que pasó cerca Ryan tuvo una en una segunda pelota de cabeza y bueno y terminó rompiéndose el empate con el de José Luis No, sí, sabíamos que los delanteros de ellos eran difíciles antes del partido por ahí después del gol nos costó un poquito más atrás porque la empezaron a tirar y Tocanio la estaba aguantando y bueno en el entretiempo con el profe hablamos y corregimos y en el segundo tiempo salimos mejor pudimos corregir lo que nos estaba faltando en el primer tiempo y gracias a Dios se pudo sacar el resultado Pregunta Luigi Joan Vivas Sello Deportivo Buenas noches profesor en el momento de la expulsión tuvo que cambiar usted obviamente la salida de Keto lo obligó vivimos a un Gerson jugando más como una especie de carrilero nos sorprendió una posición nueva para Gerson que por allí está acostumbrado a jugar en diversas posiciones porque esa decisión la segunda a nivel personal que le deja el partido de hoy vimos el momento que vivió allí con la tribuna un momento especial para usted supongo y para Pippo cómo encarar estos dos partidos que faltan entendiendo que la clasificación está prácticamente consumada pero bueno falta todavía un pasito final Saludos Buenas noches Pippo nos forza la salida en el golpe y tenemos dos opciones o usar la calzadilla que es una característica más similar o tratar de generar un poquito más de esfuerzo ofensivo de ese sector Ronaldo jugó contra Bonagas en Maturinde en esa posición lo sabe hacer bien yo siento que Ronaldo Chacón del fútbol venezolano o de los jugadores que yo he tenido de tres cuartos de cancha en adelante se me parece mucho a Abelio Hernández para mí es de los mejores jugadores tácticamente que hay en el fútbol venezolano de mitad de cancha para adelante entiende todo y te lo cumple entonces Ronaldo puede jugar por dentro puede jugar por fuera puede jugar de volante puede jugar de extremo puede jugar de carne puede jugar de lo que sea es muy bueno tácticamente y aparte su capacidad física le da para cumplir porque hay otros que pueden entenderlo pero su capacidad no le da entonces la idea fue tratar de ser un poquito más ofensivo por ahí tenía después amarilla Dani Pedro tratar de de comer en ese sector y hacer fuerzas y no desarticular tanto él cumplió y bueno tal vez no llegó el gol por ese sector pero ya habíamos generado un cierto desgaste para meter a Gianfranco Castillo que entró bastante bien lo del momento bueno yo voy a ser siempre agradecido yo no lo veo por hoy el primer día que yo llegué sentí un gran apoyo de la gente el primer día y un apoyo que yo creo que no me merecía es un apoyo que yo no me había ganado entonces el primer día que yo llegué acá vi como me trató la gente y la ilusión que tenía la gente por la llegada de nosotros como cuerpo técnico y tal vez no es sorpresa pero sí sentí internamente y se lo decía a mi familia decía ¿por qué creen tanto en mí? ¿por qué confían tanto en mí si no hemos empezado a trabajar? entonces voy a ser agradecido por eso y voy a ser agradecido por lo que están haciendo por mí por el equipo por todo o sea esto no es mío esto es de ellos estos chamos se merecen que las cosas les vaya bien porque ellos les están entregando muchas cosas al fútbol y que el fútbol se les devuelva algo muy bonito ellos se merecen como grupo como colectivo lo que están haciendo como son como profesionales entonces yo estoy agradecido con la gente por lo que nos está apoyando por lo que me están haciendo vivir pero soy más agradecido realmente con este plantel que se está matando como se está matando para dejar a Táchira donde lo está dejando Táchira quedó primero el torneo Táchira está primero en el cuadrangular Táchira puede tener por primera vez en la historia una final de local en Pueblo Nuevo y eso sería espectacular ojalá se pueda lograr No bueno nosotros creo que los dos partidos que nos quedan vamos a salir de la misma manera con inteligencia obviamente pero salir a ganarlo a buscar el resultado que queremos y obviamente clasificar a la final que es lo que estamos buscando y como lo ha dicho el profe el grupo está buscando eso y no vamos a regalar nada en ningún partido y a seguir haciendo lo que venimos haciendo todo el torneo y este cuadrangular Venezuela es FUTURED